Ella a mí me gusta porque es latina Todas mis canciones las canta en latina Me acerqué para ver, tanto que mire y me dijo Dale boludo, no ve que soy argentina Tiene grande el culo, hay como rebota Como yo ninguno, como ella no hay otra En el aire humo, en los pies la shorta Mami, no sé qué DJ Kelo, andale cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ministro, ¿cómo le va? Buenos días Hola, buen día, ¿cómo están? Bien Recorriendo las obras de San Andrés de Giles Sí, ahora en la recorrida de obras Primero teniendo la reunión de trabajo Para puntear los avances de lo que ya está en curso Y obviamente proyectos que Miguel, Carlos Y el equipo del municipio nos planteaba Para poder ver en un futuro Y trabajar desde el Ministerio de Infraestructura Que es lo que nos pide el gobernador Axel Kicillof De venir, recorrer, poder juntarnos Y poder planificar para llegar a hacer obras Que tienen que ver con la conectividad Con la accesibilidad, con dignificar Obviamente a las ciudades Y es parte de lo que vamos a seguir desarrollando Se venía haciendo, tal vez no alusió mucho Durante la pandemia, lamentablemente Pero la idea es darle continuidad Y fortalecerlo por el futuro ¿Y qué fue lo que le pedieron? No, varias cosas que tenemos El acceso a lo que es la ciudad Desde la 41 Si mal no recuerdo eran 3 kilómetros Que implica una obra Que bueno, están trabajando sobre el proyecto Para después nosotros poder evaluarlo Y bueno, poder charlarlo con el gobernador Para buscar la factibilidad También teniendo en cuenta Que hay una obra ya licitada Muy importante Que es la duplicación de calzada de la 41 Por lo que implica No solamente para los vecinos De la ciudad de San Antonio De Areco y de San Andrés de Giles Sino también al sector productivo Que esa es la parte La parte donde pasa más el flujo de camiones Y demás Y bueno, y otras cosas que tenemos Veníamos acá por la 193 Que bueno, hay partes para seguir haciendo tareas De bacheo profundo Porque está en muy mal estado En algunos sectores Y bueno, y ver la posibilidad de avanzar en eso Y trabajar en un futuro proyecto Bueno, pues la verdad que necesita Verdaderamente la recorrida Vía in situ Y una repavimentación Bueno, cuando vino Perdón, cuando vino el director de Vialidad Provincial Hablamos con los colegas de esto El error de hacer una zona tan grande Y que eso tiene que modificarse Porque se fueron, volvieron Ahora se volvieron a ir Y como usted dijo Quedan partes sin terminar Totalmente Hernán lo tiene claro Está trabajando sobre eso Con el equipo de Vialidad Provincial Y bueno, la provincia es tan grande Y tan vasta Y surgen un montón de problemáticas Pero bueno, poder La verdad que avanzar Para ir solucionando Que es la idea Que interesa al intendente A nuestro diputado provincial Y a todo el equipo También estábamos recorriendo Con Facundo Ballestero O sea, senador por la sección Senador provincial Y Mariana Moretti Nuestra responsable del IPS También de acá del distrito Y poder trabajar en conjunto En el espíritu del marco Del frente de todos Más allá de lo que dicen De las discusiones Y lo que trascienden Los grandes medios de comunicación Nosotros desde abajo O sea, trabajando en conjunto Todos los días Para mejorar la calidad de vida A la gente Y creo que eso es lo más importante Ministro, ¿está garantizado El financiamiento de las obras Que tiene hoy en marcha La provincia? Nosotros lo que estamos Llevando adelante Es lo que son las obras De los instrumentos En trabajo en conjunto Con los municipios En lo que respecta Fondo de Infraestructura Municipal Y PREIMBA Sí, que esos vienen Son los instrumentos Que se votaron en la legislatura Por ley El año pasado Y ahora planificando Lo que es el FIN 2022 Sí, con muchos municipios Que ya vienen avanzando en eso Sumado a otros tipos de obras De gran envergadura Y de mediana también Que tenemos el financiamiento Aprobado por presupuesto 2020-2022 A fin del 28 de diciembre En la legislatura provincial La verdad que El Ministerio de Infraestructura Y Servicios Públicos Tiene un presupuesto Bastante amplio Y eso El desafío es Llevarlo adelante Y poder ejecutarlo De la mejor manera Así que Por eso necesitamos Trabajar mucho Con el territorio ¿Sí? Con los municipios Y los actores Sí, de cada uno De los municipios Tanto Carlos Como Miguel Que hacen un gran trabajo Muchas veces necesitan El complemento Del estado provincial Y es por eso Que el gobernador Nos indica Que vayamos a recorrer Y poder articular acciones Para que eso sea una realidad ¿No? ¿Usted hablaba Algo muy importante La ruta 41 Que está licitada Aprobada ¿Alguna fecha de inicio De la obra ahí? Aproximadamente Por lo que estábamos hablando En otra reunión ayer Justo con el senador Paco Durañona Y su equipo Allá en el ministerio Que casualidad Porque la tuvimos ayer Y hoy estamos cercanos Implica a los dos distritos Que él es Ex intendente De San Antonio De Areco La verdad que Le decían Los chicos de Vialidad Porque está El sudadministrador Que en aproximadamente Unos 60, 90 días Tiene que estar Ya Con la puesta Del obrador Y obviamente En lo que son Los primeros pasos De lo que va a ser Una obra muy importante Para este corredor Gracias Una pregunta Para el intendente ¿Qué opina De recibir acá El ministro de infraestructura Leo Nardini? Bueno Para nosotros Es una inmensa Alegría Poder recibir a Leo acá Tener la presencia De un ministro Con el compromiso Y el trabajo Que él viene teniendo Representando A la provincia Estamos muy contentos Y agradecidos De que él Nos haya venido A visitar A nuestra casa Y bueno Y hemos tenido Una charla Como bien decía Donde hemos planteado Algunos proyectos Que ya están encaminados Y otros Que vamos a presentar En los próximos meses Y obviamente Una respuesta positiva De parte de él Que va a ser El seguimiento Y la posible aprobación De esos proyectos Así que Desde ya Muy agradecido Por esto Y obviamente La presencia acá Para nosotros Es muy importante Si nos pueden Adelantar Algo de los proyectos ¿Hay algo Ya fijado? Como decía el ministro Era un poco El acceso Colón Que a ver Si lo podemos incluir Como una obra Complementaria A la autovía 41 Seguir el bacheo De la 193 Y una posible Repavimentación Para un poco Más adelante También tenemos Algunas obras Hídricas Que ya están Presentadas Y que están Por salir Como sería La reparación Del tanque De agua Que está acá En Plaza Cutillas La posible Construcción Del puente Que uniría El camino En la jabonería Con el sector Industrial Hablamos también De cordón Cuneta Y hormigón Para distintas Arterias De la ciudad Entre otras cosas Ahora no recuerdo bien Pero Ese es más o menos Mayormente Lo que estuvimos charlando Gracias Gracias Gracias